Hoy nos acompaña un galán mexicano que a lo largo de 15 años de carrera ha arrancado suspiros a las latinas y ahora con su incursión en Hollywood se ha propuesto conquistar el corazón de las mujeres del mundo entero. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso al señor Eduardo Yeñez. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Don Francisco? Primero que nada, muchísimas gracias porque esa es la primera vez que estoy invitado en su programa. ¿Ah no? Me parece un evento muy importante. No, muchas gracias por haber venido. Además con... Bueno, lo único que me viniste es ir en camisa, pero no importa. No ande tocando por ahí porque se pone uno así medio nervioso. Estás haciendo mucho ejercicio, ¿no? Mucho ejercicio, sí. Una señora del público me decía que me gustaba más gordito que tú bajaste de peso. Bastante. Bueno, no mucho, más o menos. ¿Cuánto bajaste? Unas 15 libras. ¿15 libras? ¿Ya? ¿Haciendo ejercicio o dieta? Bueno, de todo un poco. De todo un poco. Deja mostrarte, para que entremos en la conversación, esta película, El Maleficio, que creo que es muy importante en tu carrera artística, ¿verdad? Muchísimo, claro. ¿Por qué? Bueno, primero porque fue actuada y producida por un... por el mejor productor del mundo, a mi ver, a mi parecer, en el mundo de las telenovelas. Se las creó y ellas siguen existiendo gracias a él, a su talento, a su enseñanza, el señor Ernesto Alonso. Y en principio a él es al que le debo mi carrera. Si yo ahora estoy tratando de hacer algo en el mercado americano, es porque él sembró la semilla y de ahí yo me seguí para adelante. Y claro, alguna vez como de profesor a alumno tuvimos esta conversación que habla mucho de qué pretendes en la vida. Y yo le dije, lo primero que pretendo es ser mejor que tú. Entonces mandémosle un gran aplauso a don Ernesto Alonso, desde aquí, desde nuestro programa. Que Dios te bendiga, Ernesto, siempre, siempre. Conquistar Hollywood y empezar de nuevo es difícil. Ay, es muy difícil, es muy difícil, pero yo pienso y como usted lo sabe, que si no hay un reto en la vida, lo demás es aburrido y todo se vuelve cotidiano y nada tiene sentido. Necesita uno el acicate para superarse y ser feliz. Bueno, has hecho ya cinco películas en Hollywood y una serie, ¿no? Gracias a Dios, sí. ¿Es difícil abrirse paso como latino? Es muy difícil, sí. Deja mostrarte ahí, por ejemplo, Knockout. ¿Esta fue la primera que hiciste o fue una de las primeras? No, esta es una de las más recientes. Ah, de las más recientes. Hola, Kaito. ¿Y el inglés cómo anda? Mucho mejor. Ahora ya, hunky-punky, trinky-wonder, de Sexolex, I love you. Bueno, no tú, pero, you know, I love you. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Ok, entonces, ¿cuántas horas al día aprendiendo el inglés? Al principio, alrededor de siete horas. Ahora, alrededor de dos, tres horas al día. Es verdad que tú le pides a tu señora Francesca, que nació aquí en los Estados Unidos, que te hable en inglés y no te hable en español. La vamos a invitar al escenario. Un aplauso para Francesca. Ella fue la conductora de un programa aquí en Univision. ¿Cómo estás, Francesca? Buena. ¿Le hablas tú todo el día en inglés? Tú solamente sí. Por ejemplo, una escena de amor tuya con él, ¿tú le dirías, mi amor, te quiero mucho en inglés? A ver, ¿cómo le dirías? Más que un spanglish, solamente. Díselo en inglés completo. Honey, I love you very much. Contéstale, contéstale con tu inglés, así medio arranchado. I love you too, mamacita. You want a hunky-punky-trinky-wonder with me? Ese es el... Esos son los papeles que te dan. Es que eso no se me puede... Dicen que a la mula la educaron, pero no la pudieron controlar, no la pudieron maniatar. En esta película, Held Up, ¿ahí también haces un spanglish? Sí, sí. Hago un mexicano que cruza la frontera. Como ya es muy común, ¿verdad? Ya. Y se llega a Estados Unidos a trabajar en los campos, y en este caso mi padre muere, y lo que estoy tratando es de traerlo de regreso a México para poder enterrarlo en nuestra tierra. O sea, ¿tú haces en general esos papeles? Por ahora sí. Yo pienso el día de mañana dominar más mi... Obviamente el inglés. Y creo que tengo la capacidad para hacer cualquier otro tipo de personajes. A lo mejor es una ventaja, porque Ricardo Montalbán no ha perdido nunca el acento. Habla bien inglés, pero mantiene su acento latino. Claro, por supuesto. Pero hablar de latino, hablamos de un género que va alrededor del mundo. Podríamos hacer franceses, podríamos hacer italianos, podríamos hacer españoles. Cualquier raza latina, incluyendo las nuestras, desde Argentina, México, Venezuela, Colombia. ¡Que vivan los latinos! Ahora hay algo curioso, ¿ah? En el matrimonio ustedes llevan tres años de casado. Yo me informé bien. Tu papá no quería que te casaras, tus padres no querían que te casaras con él por viejo. No. ¿No dice eso o no? No, no, no dije eso. No, por mayor entonces. Es que era mucho más mayor que yo. Bueno, o sea, cuando nos conocimos... No, no, no. ¿Quién es mayor, tu papá o él? No. ¿Quién es menor que tu papá? No, 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 no. Mayor de mañas yo. No, definitivamente. Pero ustedes viven como separados, porque tú vives en Los Ángeles, y tú vives aquí en Miami. La relación perfecta. Exacto. ¿No estás de acuerdo? ¿Cada cuánto tiempo se unen? Eh, cada dos meses, no. Cada dos semanas. Cada dos semanas. ¿Esos son entonces en Miami o en...? O lo voy a ver a California o me vine a ver a Miami. ¿La última vez vino a Miami? Sí. ¿Estos fueron los truenos que escuché yo entonces? Yo pienso que sí. Y cuando hay más truenos, pues algunas veces planeamos el viaje a lugares así, pues mucho más íntimos, mucho más cachondos, como alguna vez estuvimos peleados por muy buen tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvieron peleado? Casi unos tres meses, por ahí. ¿Ella no te tenía confianza? Porque tú, digamos... Bueno, no me la tienes, de todos modos. ¿Todavía no la tienes? No, yo no tengo toda la confianza. ¿Sí? ¿Tú piensas que eres fiel? Por supuesto. ¿Todos los hombres son fieles o no? ¿Qué piensas tú? Yo pienso. Bueno, Eduardo, yo quiero desearte muchísimo éxito. Muchas gracias. Y quiero invitarte muchas veces a este programa, porque incluso nos acompañas así por un largo rato, en alguna oportunidad, poder conocerte mucho mejor, poder conocer además mejor a tu señora Francesca. Así que vamos a hacer un trato. Hagamos. ¿Cuál es el proyecto más inmediato que tienes ahora en Hollywood? Bueno, lo más inmediato es el estreno de esta película que hablamos, y que regreso este domingo a Los Ángeles, a seguir bregando, a seguir escarbando. A ver si en unos meses más nos cuentas cómo ha sido este difícil camino de abrirse paso en el mundo de Hollywood. Un aplauso para Eduardo Yáñez, y para su linda esposa, Francesca.